3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 15 12 13 14 15 15 17 17 17 17 18 18 18 18 19 20 20 18 19 18 20 20 20 20 Perdón, y aquí empezamos Tiro adentro Afuera Para que tome forma Vamos a hacerlo rápido Así tiene que sonar De esta segunda parte de la canción La segunda vuelta, el final es diferente Volvemos a hacer este Y de ahí volver a empezar Toda la canción desde el inicio Y la canción va a ser entonces Parte 1 o 2 veces Parte 2, 2 veces Nada más que el final es un poquito diferente Vale, la segunda vuelta Y luego otra vez Parte 1, 2 veces Parte 2, 2 veces Parte 1, 2 veces Y ya entra el final Aquí en Este